Gracias Señor porque tú tienes cosas grandes para nosotros en esta noche Señor, preparamos nuestro corazón Señor, honestamente Señor, rendimos todo lo que somos delante de ti Señor, queremos encontrarnos contigo en esta noche, ahí donde estás dile Dios, en esta noche yo pueda encontrarme contigo de verdad Señor, que pueda ser transformado Señor por mi presencia Señor, por tu presencia Señor, ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa ansión ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa ansión purifícame y lávame, renuévame, resábrame Señor, con tu poder purifícame y lávame, renuévame, resábrame Señor, te quiero conocer ven y lléname Señor, ven y lléname Señor, con tu preciosa ansión ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa ansión purifícame y lléname Señor, con tu preciosa ansión purifícame y lávame, renuévame, resábrame Señor, con tu poder Te quiero conocer Purifícame y lávame Renuévame y restáurame Señor Con tu poder